No es secreto Perdóname por lo mostrándome en todos mis asuntos Ahora que estás sola, dime si me quedas de ver Y no sabré si te duelo No sabré si te duelo Y no sabré si te duelo Que yo voy a respirar ¡Pira! ¡Pira! ¡Gracias! No es secreto Perdóname por lo mostrándome en todos mis asuntos Ahora que estás sola, dime si me quedas de ver Un salto a un poquito Y no sabré si te duelo Y así Que yo No puedo respirar ¡Sí! ¡Ay, bien!